A los que se pregunten, a los que te pregunten, yo vengo de ella para tu hoguera. Cuéntale, papito, no digas todo, niña es que sea, diles que eres la cuerda, la cuerda que hace bailar mi ronco. Yo te pido de calor y funciona el silencio ronco, nada mejor que compas. En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza, niña es que sea, diles que eres la cuerda. Yo te pido de calor y funciona el silencio ronco. A los que se pregunten, a los que se pregunten, a los que te pregunten, cómo le dices de tu caería. Yo te pido de calor y funciona el silencio ronco. En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza, Y los que te pregunten, a los que te pregunten, a los que te creen. No hay que decirlo todo, no sé a que caigan de mi día muerto No hay que dotarlo en todo, no sé a que caigan de mi día muerto